Nos conectamos con todos los sadikim en esta clase de Shih Ravinajo, nos conectamos con todos los sadikim verdaderos de nuestra época, con los sadikim verdaderos que ya se mató a tierra, especialmente Ravinajo Benfei, que nos fuiste con nosotros porque en el mundo todo es muy grande. Se ve, ¿no? Ahí es la... Sí, sí, está completo. La lectura no se ve, la lectura no. ¿No no se ve la lectura? No. Guay, guay, guay. Pará, gachito, eso no se tiene que ver. Pará, pará. Gracias por ver Kindle. A ver ahora. A ver ahora. Ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí sí. Gracias. Suplemento. Suplemento. Suplemento, Sal. Bueno, ya empezamos a la segunda parte del discutismo a Aram, Baruch Hashem. Uh, qué bueno. La segunda parte del discutismo a Aram, Baruch Hashem, parte 2, dice Abram, el suplemento, Abram era uno. Enseguir 33. El significado de este versículo es que Abram sirvió a Hashem mediante el hecho de que era uno. Abram era uno, Dios era uno. En otras palabras, actúa como si hubiera sido la única persona en el mundo, y no se ocupó de mirar a los demás que disquepaban de la voluntad del creador y que lo psicolizaban. Y no prestó atención a su padre ni a los que se le oponían. No es que miraba, ah, el otro es así. No, él era uno. Qué guapo. Qué guapo. Qué constancia, qué firmeza, qué fe. Qué fe. El padre. Seguro, Abram, aparte no es que esperó que el otro haga, que no, él hace, ya está puro. Él le metía para adelante. Seguro. Qué guapo. En su lugar, en su lugar actuó como si hubiese estado solo en el mundo. Este es entonces el significado del versículo, Abram era uno. De la misma manera, es imposible que alguien que desee entrar al servicio de Dios pueda lograrlo a no ser que adopte este camino. Debe pensar que no hay nadie en el mundo más que él y no debe prestarle atención a ninguna persona como pretende impedirse no tal como su padre, su madre, su suero, su esposo, sus hijos, etc. Qué posición, qué posición. Mi idea es prestarle atención a los obstáculos provenientes de la gente que se burla de él, tentándolo, impiéndole servir al creador. Pues no se debe tomar en cuenta a esas personas y considerarse absolutamente en su lugar. Hay que cumplir simplemente con hablar, Abram era uno, como si fuese la única persona del mundo. Qué guay. Bueno, empezamos la del Kitsuli, que tenemos la number two. Sonó del Shofar, Salmos 81. Dominio. El judío fue creado para tener dominio sobre los ángeles. Mirá. Este es el propósito final y el destino del pueblo judío. Y cada uno debe ocuparse de alcanzar esos objetivos. Sin embargo, los ángeles son extremadamente celosos de aquel que tiene dominio sobre ellos. Por lo tanto, es necesario cuidarse mucho. Es decir, que se tiene el poder de mantener ese dominio para que los ángeles en su celo no lo hagan caer, Dios no lo permita. Claro, te persiguen, te molestan después, claro. Son celosos. Son celosos. Para asegurarse de ello es necesario unirse a todas las almas judías. Ahora bien, las almas judías están agrupadas bajo los líderes de la generación. Dado que cada líder de la generación es responsable de un cierto número de almas. Por lo tanto, la persona debe unirse a todos los líderes de la generación, pues de ese modo, quedará automáticamente unida a todas las almas de Israel. Como en su todo será rescatada de los celos de los ángeles, y su dominio sobre ellos para durar. No te he dicho, a partir de esto se comprueba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Si te he dicho, si te he llamado. Gracias. ¿Vas a ver en una hora? ¿De quién? Entonces, yo sé a todas las personas. Debería ser como cinco cheques. Debería ser como cinco, algo así. Sí, sí. Yo hablé con ti. Tú le dices los dos. Dian, tú le dices los dos. Dian, tú le dices los dos. Dian, tú le dices los tres. I'm in the middle of you, Raul Reiner. I see you in one hour, Raul Reiner. Toda, shalom, toda. I'm sorry, brother. I'm sorry. I'm sorry. Ok, la responsable de un cierto número de almas. Por lo tanto, la persona debe unirse a todos los líderes de la generación, pues de ese modo, quedará automáticamente unida a todos los ángeles. Oh, 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 mirá. Por resultado, será rescatada de los celos de los ángeles, y su dominio 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 de los ángeles, un alma judía individual. Claro, de a uno, ¿ves? De a uno, no vengan todos juntos. Pero con respecto a las almas judías como un todo, para quienes fue creado el mundo entero, tal como es sabido, los ángeles no tienen poder para enfrentarlas, lo que es una implicación del poder de la unidad. El poder de la unidad es muy fuerte. Sin embargo, es necesario saber quiénes son esos líderes y poder reconocerlos, pues hay muchos líderes, mucha oposición y dominio. Es enteramente el resultado de su insolencia, y como dijeron nuestros sabios, de bendita memoria. La insolencia es un reinado sin corona. Es posible reconocer esos falsos líderes gracias al mérito de recumplir la crucifixión. Yerushalayim, que está conceptualmente asociado con el temor perfecto a Dios. Ira, Yalem. Ira, Yalem. Ira, Yalem es miedo completo. Yerushalayim. En otras palabras, la persona debe alcanzar un perfecto temor a Dios. Lo que depende del corazón, como dijeron nuestros sabios, de bendita memoria, con respecto a los temas que le han sido entregados al corazón. ¿Qué? La Torah dice, temerás a tu señor, Yalem. 32. Una vez que la persona haya alcanzado ese temor perfecto a Dios, caerá ante ella la insolencia de esos líderes, y podrá entonces unirse a los líderes bajo los cuales se agrupan todas las almas de Israel. Y entonces quedará unida automáticamente a todas las almas de Israel, y su dominio sobre los ángeles perdurará. Mediante los deseos de dinero, de plazas sexuales y de comida, los cuales están enredesados en el corazón, se sacó y se dañó el temor a Dios que se encuentra en el corazón. La intensidad del deseo sexual de la persona está determinada por la leche con la cual se nutre en nuestra infancia. Por lo tanto, es necesario tener extremadamente cuidado para que el niño, solo se remonte de una mujer modesta, porque si se nutre una mujer que no es modesta, su deseo sexual, será muy poderosa, y no lo permite. Lo que se acabará, el temor a Dios es su corazón. Por lo tanto, si se nutre una mujer modesta, no lo tendrá con ese deseo, sino que solo tendrá lo necesario como para cumplir con el precepto de procurar a Dios por Dios. Cuando la persona cae en esos tres deseos, el cielo no lo permite, eso acaba su temor a Dios, el Cristo bendito y de ellos, el Santo bendito se siente a luz que acumulean, al honrar como corresponde a las tres festividades, con comida, bebida y ropa fina, con lo mejor de nuestras posibilidades, con santidad, por eso es justamente, con la pregaria concentrada y ferviente, y con todas las otras cosas conectadas con la santidad, y la alegría y la festividad, especialmente con las diversas mismas santas que están en sociedad con cada festividad. Se alcanza el conocimiento de Dios y se merece llevar el conocimiento hacia el corazón, de esa manera se rectifica el corazón y se lo purifica de las tres malos deseas, volviéndonos dignos de alcanzar el perfecto temor a Dios que depende del corazón. Esto es lo más importante de todo, porque lo que lleva el judío hacia su objetivo final, que es el hecho de que perduran su dominio sobre los ángeles. Tate, 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 tate. Tate, tate, hoy tate, tate. Hoy tate. En cada una de las tres festividades se rectifica uno de las tres deseos. Sola bien, empieza. Se rectifica el deseo de niño. Ya hubo el deseo del placer sexual. En su voz se rectifica la nueva comida. En aquí, que la palabra sucate tiene el mismo valor numérico de Majal, comida. Recuerdo ello, la persona de ser muy cuidadosa es como lleva a cabo los mitzones, o sea, con la verdad, y honrar grandemente a cada una de ellas para merecer quebrar esos tres dañinos deseos y lograrse el de ellos. pues la esencia de todo el judaísmo es temer al reverendo nombre de Dios y escapar de los celos de los ángeles no sea que hagan caer a la persona en pecado y nos permite hacer perdonar el dominio sobre ellos todo esto depende únicamente de la creación de los tres andinos de los tres deseos andinos trate, trate, trate a alcanzar el corazón un temor perfecto a Dios, la persona segura y digna de buscar un influjo de inspiración profética sin embargo debe ser extremadamente cuidadosa y resistir el deseo de ser nombrada líder para gobernar sobre el pueblo judío que es lo opuesto al dominio sagrado con el cual se merece tener dominio sobre los ángeles ello se debe a que una posición de poder hace que ese es el influjo profético nada, 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 nada ok, vamos a verlo en uno más porque tengo que, me están esperando me tengo que, miráte, si para ser profética la persona alcanza una pregada perfecta nos dividimos nuestros muchos pecados el pregada es el segundo actualmente en el exilio el pregada es algo extremadamente exaltado por la gente de la buena experiencia y cuando se pone de pie para hablar lo único que decían es terminar de una vez sin embargo mediante el temor perfecto de Dios que se alcanza rectificando la tradición la persona merece tener un influjo de inspiración profética aunque hoy en día no haya nadie que pueda, de hecho, profetizar la pregaria al redimir de su exilio sin embargo entonces la pregaria alcanza de la profecía y como la profecía que es la palabra de Dios pues Dios mismo abre entonces el reloj de la persona y le envía palabras sagradas para hablar ante él este es el fenómeno de expresar la frase Dios abre mis labios que se dice antes de comenzar la pregada de la vida esto es también el significado profundo del concepto de unir la redención con la pregaria que hace referencia a la costumbre de que la pregada de la vida sigue inmediatamente después de la bendición de la redención es decir para redimir la pregada de su exilio notar el editor no sé lo del editor que hizo cuando pregaria ok, notar el editor nada, nada, Jörguma nos vamos mañana si nos quiere que estén bien vecinos vamos a hacer un rickón